¿Cómo puede un coche sin restaurar y con más de 73 años de antigüedad valer un millón de dólares? Sí, una absoluta barbaridad, más sabiendo que por ese precio podemos conseguir varios modelos de Lamborghini o una Ferrari la Ferrari. Si un coche clásico en particular es una unidad rara, se encuentra en estado original, sin restaurar, y tiene una historia interesante que contar, lo más probable es que su valor de mercado no tenga sentido. Esto, unido al romanticismo de que evoque una época pasada, puede ser el caldo de cultivo perfecto de pujas altas durante una subasta. Esto precisamente es lo que le ha pasado a este Dodge Challenger RT de 1970, un coche que se ha vendido recientemente por más de un millón de dólares en la subasta de Indy 2023. Este Challenger es apodado como The Black Ghost y se le conoce por su actuación en la escena de las carreras callejeras a principios de la década de 1970 en Detroit. Fue comprado originalmente por un oficial de policía y ha permanecido en la misma familia hasta ahora, que cambiará de manos tras la subasta de la semana pasada. Son muchas las historias que narran sus hazañas en eventos de carreras callejeras, aunque se le conocía principalmente por aparecer de vez en cuando en las calles de Detroit para correr antes de desaparecer en mitad de la noche. Esto le valió para recibir el apodo de Fantasma Negra. Además, es uno de los Solo 23 Challenger RT con motor EMI y cambio manual de 4 velocidades fabricados por Dodge en 1970. Solo presenta 72.000 kilómetros recorridos en este último medio siglo y se encuentra en un estado original y sin restaurar. Esta unidad es bastante especial por sí misma, pero cuenta con una historia detrás que le suma atractivo. Un oficial de policía de Detroit compró el coche nuevo en 1969 tras una temporada en el ejército. El coche y el conductor tuvieron gran éxito compitiendo en algunos de los tramos de asfalto más famosos de Detroit. Y el apodo de Black Ghost le viene porque desaparecía durante semanas o meses después de cada carrera. El oficial, llamado Godfrey Qualls, y su montura continuaron su senda ganadora hasta 1975, cuando dejó de competir y aparcó el coche. Qualls, que falleció a finales de 2015, cedió el Dodge a su hijo antes de morir. Aunque misterioso en sus inicios, el Black Ghost ya no se esconde. Ha aparecido en numerosos artículos y reportajes fotográficos, y sus distintivos elementos de estilo son únicos. El techo de vinilo tiene un diseño único de piel de cocodrilo. Si todo esto no fuera suficiente para impulsar un precio muy, hay que añadir la exclusividad de este ejemplar. Se trata de uno de los 23 modelos Special Edition de 1970, equipados con un motor V8 426 Hemi que entrega 425 caballos y una caja de cambios manual de 4 velocidades. Además, el Challenger está generosamente equipado con otras piezas para ir rápido, como una palanca de cambios Hurst con empuñadura de pistola y un diferencial trasero Dana 60. El año pasado, Dodge anunció una serie de coches, Last Call, como despedida para el Charger y el Challenger, y dedicó uno de los 7 coches al Black Ghost. Tenía mucha más potencia y tecnología que el original, aunque compartía el techo de piel de cocodrilo del Black Ghost de los años 70. Y ahora te dejo con estas espectaculares fotos para que puedas disfrutar a detalle de este fantástico coche. Un abrazo grande. 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 ¡Gracias!